¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues sale de nuevo! ¡Mira! ¡Va como sale! ¡Va a tocar el grupo para eno, wey! ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 Pero la primera vez te va a parar Por favor, ahora lo va a pasar La segunda vez Ahora lo voy a pasar Vamos.... Dos, tres, cuéntalo Volta a otro, no lo aguante No lo aguanta, no lo aguanta Se ha ido a mi casa Volta a otro, no lo aguanta Se va, se va, se va, se va ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!